¡Como amor! ¡Como amor! Y me trajo dolor Me tocó sufrir La dicha de un amor Esa mala mujer Me robó el corazón Ella Me robó el corazón Yo Amo a esa mujer Ella Me robó el corazón Yo Amo a esa mujer Donde hubo pasado Siempre quedan recuerdos Algunos son muy malos Otros son muy buenos Donde hubo pasado Siempre quedan recuerdos Algunos son muy malos 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 Yo amo a esa mujer Yo amo a esa mujer Que ella me robó el corazón Yo amo a esa mujer Que ella me robó el corazón Yo amo a esa mujer Donde hubo pasado Siempre quedan recuerdos Algunos son muy malos Otros son muy buenos Donde hubo pasado Siempre quedan recuerdos Algunos son muy malos Otros son muy buenos Ella me robó el corazón Yo amo a esa mujer Ella me robó el corazón Yo amo a esa mujer ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! De tu pelo De tu boca De tus labios Tus ojos y tu voz Y llegó la medianoche Y por fin la cena Y luego la lluvia Y luego la lluvia Para acompañarnos Para acompañarnos Como un regalo Del buen señor Y nos fuimos Y nos fuimos abrazados Juntitos los dos Con un beso Con un beso En los labios Con un beso Caminamos Con un beso Hasta un rincón Entre beso y beso Hicimos un brindis Con la vida Por la vida Y el amor Y nos fuimos Abrazados Juntitos los dos Con un beso De los labios Caminamos Hasta un rincón Y entre beso y beso Hicimos un brindis Por la vida Y el amor Pa' mi pueblo Ahoy Hoy me pregunto Si esto es solo un sueño O es de verdad Dime tú Qué esperanza tengo De algún día Poderte amar Para que no Mueran mis sueños Entre cielo y luna Entre tierra y mar Que esperanza tengo Gracias.